¿Te afecta el aumento en el boleto de tren? Sí, obvio. Re. Re porque lo uso de lunes a viernes, imagínate. Como la mitad del sueldo se me va en eso. ¿Cuánto gastabas antes? ¿Cuánto gastas ahora? Hay mucha diferencia. No miro. Cargo la sube y nada más. ¿Usas algún otro medio ahora para trasladarte? Bicicleta, vas caminando. Bicicleta. Sí. Estoy usando mucho la bicicleta o la caminata. De hecho ahora en vez de venir en colectivo venimos caminando. ¿Cuántas cuadras? Unas 15. ¿Cuánto gastas ahora con el aumento más o menos? Y ponele, no sé, yo antes en la sube ponía 4.500 y ahora pongo 10 por semana. ¿Cuánto cargas en la sube por semana? Y antes cargaba creo que 3.000, ahora tengo que cargar como 8.000. ¿Y hasta allá cuánto gastas? Ya perdí la cuenta. Yo sé que tengo que cargar una y otra, cuando me doy cuenta dice menos ciento y pico. ¿Y por semana cuánto le tenés que poner a la sube más o menos? Y 5.000 pesos, 6.000. ¿Qué opinás sobre el aumento en sí? No me parece muy justo, digamos, para todas las personas que prácticamente viajan todos los días. Es un gran problema para todos, para la gente. Bueno, yo soy jubilada, pero no viajo ahora en la actualidad, pero si fuera y me remontara hace unos años atrás, me perjudicaría un montón.